Buenas y santas, damos comienzo a una nueva rosquita fandom, más expectante de ese que nunca, le damos la bienvenida a Ezequiel Fuentes Auma. ¿Cómo estás Ezequiel? Muy bien David, feliz de la vida porque hemos podido ver la película más esperada del año y vamos a hablar de ella, sin spoiler por supuesto. ¿A para usted la más esperada? Sí, para mí sí. ¿Siendo de Marvel? Yo creo que sí. ¿Siendo de DC? Me parece que ha tenido muchísima publicidad, muchísima, más que la otra película que también, de la más esperada que es Joker, que vamos a hablar de ella también. Y Ryan Reynolds es de los suyos, Fernesero. Sí, 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 sí. Fernesero junto con Hugh Jackman. Y bueno, es como le entró el trago también. Purito. Purito, ahí el fernet puro de Hugh Jackman. Así que es por eso que para mí creo que ha sido la película más esperada, teniendo en cuenta que es un personaje muy querido. Los dos, Deadpool y Wolverine. Y creo que ha generado muchísimo hype, lo veníamos comentando a lo largo del año y creo que ha probado. Sí, y en la rojita anterior lo decíamos, ¿no? Es lo que salía en el tráiler de decir que Wolverine es el X-Men. Sí. Es el que más o menos se ha bancado toda esta franquicia, ¿no? Hasta esta película. En todas las películas tenía que aparecer Wolverine, 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 Wolverine. Y bueno, hoy en esta... es una fiesta. Realmente es una fiesta la de Deadpool que no tuvo un buen comienzo. Nos acordamos de X-Men Origins. Sí. Porque, bueno, nosotros muchos no sabíamos. El Bocasas no era tan conocido aquí en la Argentina. Sí. Deadpool recién a partir de los años 2000, un poco más adelante, es que comenzó a tener un poco más de popularidad. Porque, bueno, es un cómic que ya lo dijimos, es un personaje que rompe la cuarta pared. Entonces es muy ameno con nosotros, los que leemos. Y eso es lo bueno que tuvo esta película y lo que tuvo Ryan Reynos, ¿no? Porque esto era algo ya archivado por la gente de Marvel y de Sony en aquel momento, que era este Wade Wilson que salió en Origins, que pasó sin pena ni gloria. Él dijo, tengo que hacer algo con este personaje. Como que él no quedó del todo contento. Conforme y aparte el fiasco de Green Lantern. Porque él había interpretado leyendo el cómic, ¿no? Había estudiado al personaje bien. Y acuérdense que todo arranca con esa supuesta filtración de Ryan Reynos de 15 minutos, de que es lo que vemos al principio de la primera película. La primera secuencia de Deadpool, la primera película, es lo que salió supuestamente filtrado por, vaya a saber quién, sabemos que es Ryan Reynos. Entonces hubo mucha expectativa y hubo mucho también hype, así como lo que estábamos nombrando. Esta película tiene ese hype porque tiene dos personajes muy queribles, tanto como Deadpool como Wolverine. Más allá de la relación tirante que tienen, por ende, los personajes fuera de la ficción son muy amigos. Y eso se nota muchísimo en la pantalla, hay mucha química entre ambos. Y ni hablar de lo que es Ryan Reynos, que no para de hablar en toda la cita, como lo es él también en su vida privada. Sí, cuántas críticas hemos hecho todas las películas desde Deadpool, ¿no? Porque él era mucho más de la comedia romántica, hasta que llegó Deadpool, y empezó a hacer, bueno, las películas en Netflix, Free Guy, muchas películas que como que nosotros siempre lo criticamos que hace de él mismo. Bueno, aquí también se puede dar ese gusto porque, bueno, Deadpool es un personaje irreverente. Totalmente, y le queda muy bien todo, el personaje, el traje. Y, bueno, vamos a comentar lo que ya veníamos. Lo que vimos en los trailers. Lo que vimos en los trailers, ¿no? Se sabe que Deadpool es reclutado por la TVA para, en cierta medida, ordenar algún evento que alteró alguna línea temporal, porque para eso está la TVA y lo vimos en Loki. Lo vimos en Loki. Eso no es nada que estemos spoileando. Y para eso intenta él también reclutar a Wolverine, que no es el Wolverine que todos conocemos, porque falleció en la película de Logan, ¿no? Es otro Wolverine. Logan se lo dejó ahí para que sea inmaculada esa película. Sabemos el cariño que le tenemos todo a la película de Logan. Logan es cine y cine en serio, ¿no? No solamente es una película que se trata de superhéroes, es una película seria. Sí, sí. Muy potente que hay que verla, yo la recomiendo verla en blanco y negro. Sí, sí, está buenísimo. La versión en blanco y negro de Logan es cine puro. Totalmente. Y, bueno, que como bien decíamos, no es el Logan que conocemos, es un Logan quizás... Abatido. Abatido. Muy diferente a todos los que vieron, sobre todo, la serie X-Men, que hay varias líneas temporales allí también. Juego un poco con eso. Y eso es todo lo que vamos a decir con respecto a las líneas temporales de los distintos Wolverines que van a aparecer. Y por el otro lado, también me gustaría catalogar, si se puede, o bautizar esta roquita, esta película, como un fanservice a la cara. Sí, sí. Por la cantidad de cameos que hay, algunos esperables y otros no tanto, otros que realmente impactaron. Sí, señor. Impactaron y sobre todas las cosas... Van a impactarlos. Sí. Y, en particular, creo que, como bien veníamos estableciendo... Cuídese. Yo lo voy a ir llevando. Sí, sí, sí. No, no voy a decir nada de la película, voy a decir lo que... Estamos ahí porque el Thanos está con el revólver ahí. Sí, no, por supuesto, está con el revólver. Como bien decíamos, es una comedia, se sigue funcionando como tal, hay mejores chistes, creo yo, muy buenos. Y hay que agregar algo, habíamos mencionado en otra roquita que para Deadpool la podías ver tranquilamente, no te tenías que retotar a ninguna película de X-Men, salvo... Con Origins. Origins, de Wolverine. El resto de los X-Men no lo tenías que ver, tanto la 1 como la 2. Para entender muchos de los chistes, sí, tenés un poco... Tenés que tener un bagaje de Marvel. Un bagaje, mírate un buen resumen, quizás, de X-Men y también de gran parte del UCM. Sí. Y sobre todo de Fox. Sí, hay que hablar del UCM en la parte de Fox, ¿no? Antes de que Marvel sea Marvel, ¿no? Porque Marvel todavía en aquellos tiempos todavía había vendido sus franquicias, ¿no? Los X-Men estaban por un lado, muchos lo tenían Fox, otros lo tenían Sony. Y me parece que ese es el gran ciclo. Es lo que esperábamos, ¿se acuerda cuando hablábamos de la Justice League? Sí. Que ver eclosionar todo, o Endgame, o ver los Avengers por primera vez allá por el 2012. Bueno, me parece que esto también era como una... Es una caricia a los que bancamos estas películas que salieron en la década del 2000. Sí, sí. Con toda la música, con este nuevo, con el New Metal, que estaba de moda, ¿no? Entonces teníamos en New Metal, teníamos estas películas, todo mezclado. Y los efectos que recién comenzaban, estamos hablando de cómo salió Spider-Man en aquellos años. Daredevil. Sí. El Increíble Hulk con Eric Bana. Todas eran películas que recién comenzaban, no se hablaba de multiverso. Era inimaginable que en aquella década, estemos hablando hoy, 2024, de multiversos y de películas que tienen muchísimo presupuesto. Así es. Así que, volvemos a reiterar que, muy bien dice David, es un homenaje a todas las películas de Fox, que también se le burla, por supuesto, el propio Deadpool. Y también sirve para mí como un reseteo, porque se va a tomar, obviamente, gran parte de las ideas y las historias de X-Men para lo que viene, para la siguiente fase. Saben que hay que incluir en el USM a los mutantes. Está el tema de Kang, que ya lo veníamos diciendo. ¿Cómo iban a ser? Bueno, me parece que es el flashpoint de lo que es DC. Sí. De terminar un poco también con la década de Zack Snyder. Me parece que aquí Marvel también como que puede volver a encontrar el camino, porque no le ha sido fácil. En todas las películas que veníamos hablando, hasta Deadpool, no encontraban el lugar. No lo encontró Doctor Strange, no lo encontró Ant-Man, no encontró ninguna de las producciones que se hicieron en Disney+. Estamos hablando de She-Hulk, de Moon Knight, y no le encuentra la vuelta a este multiverso. Y me parece que con Deadpool acá y Loki, estas dos series, tanto Deadpool como Loki, son los que han encontrado un poco de paz para la gente de Marvel, para barajar de nuevo y para ver en qué situación nos vamos a encontrar. Me parece que tenerlo a Logan en los X-Men, como liderando todo esto más X-Men 97, me parece que por ahí encontró la paz este año la gente de Marvel. Y lo último que vamos a mencionar, respecto a la película, porque sobre todas las cosas, no miren internet por las dudas. Sí, cuídense de los spoilers. Hay una gran campaña anti-spoiler, que la gente no spoile, lo vamos a sumar a ella. Lo que sí sabemos, hay que hablar de la antagónica de Cassandra Nova, que ya hemos mencionado. Sí, que es la hermanita de Xavier. Max Xavier, quien va a ser el que va a rivalizar con ambos, porque evidentemente quiere, en cierta medida, no va a querer ser parte de este plan ideado por la TVE. Así que en sí, si es eso, no quiero encontrar más nada. Y decir que tiene un pulgar arriba. Sí, la villana correcta. Sí. Correcta, ahí tiene que estar como para no molestarlos a los muchachos. Exacto, exacto. Y vayan con muchas ganas de divertirse. Sí, de disfrutar, de no buscar guiones, de no buscar el famoso cine, de buscar la historia. Van a, tienen que disfrutar, tiene un muy buen soundtrack. Sí, eso sí. Van a disfrutar, es de todas las épocas el soundtrack, van a pasar por el pop, por la balada, por el funk, por soul, por todo. Porque bueno, es muy popular, es una cultura muy popular lo que tiene Deadpool. Aparte tiene muy buen oído. Desde todas las películas siempre ha tenido un buen soundtrack. Hay mucho pop en esta vez. Sí, esta no es la excepción. Y me parece que está bien utilizarlo al pop, porque es lo que, en los 2000, ¿qué es lo que estaba reflotando? Y esas canciones. Era el comienzo de, hasta el mismo rock se estaba haciendo pop con diversos artistas. Entonces, me parece que es un lindo guiño para ir a disfrutarla la película. Obviamente, para los chistes, seguramente algunos los vamos a disfrutar más en inglés, otros lo harán en castellano. Son las mismas voces, no han cambiado el cast de voces en la versión traducida. Pero bueno, para aquellos que disfrutan de los dos idiomas, van a estar bien los chistes. Los chistes en mexicano están bien hechos. No son iguales que los de inglés, pero lo van a poder disfrutar. Así es, y creo que hemos pasado el test. Sí, pasamos, Eva. De que no espoilamos absolutamente nada de nada. Y les recomendamos a todos, los que hayan visto la película, tanto este fin de semana, dejen. Porque tenemos una semana, ¿no se acuerdan? Eso iba a decir. Tenemos una semana de subtítulos, lo logramos. Lo logramos. Una semana de subtítulos, se pueden verlo a partir de las 11 de la noche. Es así. Y bueno, la próxima campaña va a ser por el Joker. ¿Qué? ¿Tenemos nuevo trailer? El bromas. El bromas. Más bromas que nunca. Más bromas que nunca, ¿no? Cuéntenos, cuéntenos la historia. ¿Por qué? ¿Por qué en esta semana de Wolverine y de Deadpool, DC quiso meter el sanguí? Para mí fue un error. Para mí fue un error hacerlo en esta semana, que es toda la semana de Marvel. Sí. Sobre todo con una franquicia tan fuerte. Me parece que yo hubiese liberado un nuevo trailer del pingüino, por ejemplo. Claro, o con la abuela Comic Con, que se está desarrollando. Sí. Pero bueno, después nos enteramos por qué lo hicieron la gente de Warner. Lo hizo porque ni Joaquin Phoenix ni Lady Gaga son muy adeptos a la San Diego Comic Con. No iba a haber prácticamente. Todd Phillips, a lo mejor, podría ir. Pero sin tener a sus dos actores principales, me parece que tomaron la decisión correcta de, bueno, vamos a liberar esto ya. Dejemos que Deadpool tenga su fin de semana. Su momento de gloria. Su momento de gloria. Recordemos que en Estados Unidos los estrenos son los días viernes. Hasta eso tienen ellos. Han tenido que sufrir la espera porque recién el día viernes van a tener su estreno. No tuvieron pre-estrenos. Algunos ya lo han visto, la película. Pero bueno, el tema de la taquilla comienza a partir del día de mañana. Es así. En Estados Unidos. Bueno, ¿qué nos trae este nuevo trailer del Joker? Lo que un poco veníamos asintiendo en el anterior adelanto. Para mí con mucha expectativa. Sí, a ver un juicio. Un juicio del siglo. Sí. Lo caraturado, ¿no? En este trailer. La retrotraemos a O.J. O.J. Simpson, ¿no? Esta cuestión norteamericana, ¿no? Y sobre todo televisar un juicio, ¿no? Algo no muy común en la época en la que estaba basada el Joker, que es más o menos los 80. 80, sí. Esto se vio a partir de O.J. Simpson en los 90. Y bueno, todo esto por los eventos de la primera película. Y ahí en esa televisación del juicio, ahí Harley Quinn toma dimensión de quién es este personaje. De quién es Arthur Fleck. Y cómo ella se siente atraída por él. Y evidentemente ella va a tener que cometer un crimen en este lapso de tiempo en el que se desarrolla el juicio. Para poder ingresar a Arkham. Para poder ingresar a Arkham y tomar contacto con el propio Joker. Y bueno, ahí se conoce, va a haber afinidad, mucho feeling, enamoramiento, por supuesto. Y ahí van a planear seguramente algo que podría ser un escape, claramente, del propio asilo. Sí, y teniendo afuera los secuaces o digamos una parte de la sociedad que estaba bastante podrida de los ricos de Gótica. Y entonces va a tener también su movimiento que los va a ayudar. Porque después le hace declaraciones de decir, ayúdame a escapar y bueno, va a tener... No hay ningún guardián acá. Recordemos que Bruce es bastante jovencito en este universo de Joker. Entonces, me parece, y ojalá me equivoque, pero puede aparecer un tal Gordon. Sí, y también puede aparecer un fiscal de distrito muy conocido, en el juicio. Quien lleve la causa a favor del Estado, ¿no? A pesar de que en los cómics Harvey es contemporáneo a Bruce. Sí. Prácticamente eran como de la misma edad. Pero ahí aparecen los subtítulos que podría aparecer Harvey Dent. Sí, hay un fiscal, hay un fiscal, sí. O podría ser un fiscal, o podría ser un joven ahogado. O podría ser el padre. O podría ser el padre, bueno. Bueno, todos sabemos que... Teorías se pueden... Sí, hay que jugar con las teorías. Otra cosa que queremos aclarar es que Harley Quinn, por ahí, algunos estarán más familiarizados con lo que pasó en The Suicide Squad, que era la doctora Harley Quinzel. Sí. Que se enamora del Joker porque ella lo trataba. En esta película no va a ser Harley Quinzel la que conocemos. Esta es otra historia paralela a los cómics. Esto es algo original. Que ya lo veníamos diciendo. El Joker, si se llamaba de otra forma, iba a tener el mismo impacto. Quizás podría haber tenido el éxito que tuvo. Y yo creo que hasta Joaquin Phoenix no hubiese sido tan juzgado por haber ganado como el Joker, ¿no? Como el Guasón. Sí hubiese sido otro personaje. Pero está basado en su propio universo. Por eso decimos, no está Bruce Wayne, no está Batman en esta nueva gótica que está surgiendo a raíz de los hechos que tuvimos en la primera película. Así es. Bueno, y lo... ¿Qué le gustó? Y lo último también para hablar de DC, que tiene que ver con la Comic Con, va a haber un panel del pingüino. Y ya se rumorea bastante, aunque podría ser una efectiva posibilidad, teniendo en cuenta que pertenece a la misma saga, que es la de Batman, que aparezca el Batting Zone en la serie del pingüino. La tenemos en septiembre, nada más en Max. Sí, me parece que será un breve cameo de post-créditos. Puede ser, puede ser, o que aparezca en algún capítulo, uno solo, me reconformo bastante. Y aparte no se ve que Pattinson esté trabajando mucho. Sí, y aparte como que sería un poco loco como que Penguin esté perjeñando todo y que no aparezca Batman ya estando. Estando ahí. Presente ya en su año 2, por lo menos decir. Claro, y en esa gótica que está toda inundada. Sí. No nos olvidemos de lo que pasaba en la primera película. Exactamente. Así que vamos, ojalá, ojalá. Sí, y volviendo al Joker, ya finalizando un poco lo que es este tráiler, me parece muy genial. Muy genial que, bueno, en la espera de este tráiler esté otra vez el programa de Murray. Sí, sí. Entonces ahora ya es el programa del Joker y Harley. Y vamos a tener mucho esto. Sabemos que nos vamos a meter mucho en la mente de Arturo. Y va a ser un musical de Italia, volvemos a reiterarlo. Sí, va a haber mucha música. Vamos a reiterarlo, por ahí el público se renueva. Sí, sí, va a estar más que interesante. Sí. Bueno. Yo muy expectante. Sí, totalmente. Bueno. Son las dos películas más. Sí, son las dos películas, sí. Sí, porque después nos vamos a tener a Craven, sí. Y bueno, hay muchas más. Lamentablemente. Bueno, ahora sí pasamos a las plataformas. ¿Qué pasó? Sí, vamos a... La plataforma es antes de que no... Le hemos dejado para esta semana El Encargado, que se generó el viernes pasado, con dos capítulos. Y después, un capítulo por semana va a haber. Bueno, Disney nos complica la vida siempre. Y ya habíamos mencionado algo del personaje de Franchella. Sí, sí, que toma una idea desde su viajecito, ese viaje relámpago a nuestro querido país vecino de Brasil. Sí. Y viene con una idea. Viene con una idea muy loca, enojado un poco con el sindicalismo. Y si hablamos del pingüino, él también se quiere apoderar de su querido Buenos Aires. Sí, y bueno, está pergeneando también toda una empresa de encargados, que de a poquito va a ir sacando un poco esas cargas sociales. Está tan... ¿Notás que se habla mucho de eso últimamente? Bueno, y ahí en esa está, ¿no? En esa aventura. Esto es cuando el cine traspasa la realidad. Sí. Y bueno, un poco eso nos ha demostrado. Y va a rivalizar seguramente nuevamente con el Doctor, el personaje del Puma Goiti. Sí, sí. Se agrega Listorti. Se agrega Listorti. Listorti Araos. Araos también, que es un encargado. Y bueno, creo que ha arrancado bastante bien los dos primeros capítulos para ver hacia dónde van los planes nuevos del encargado. Del Iseo. Del Iseo. Siempre sabe caer parado. Veremos qué irá a pasar en este final de temporada. Así que bueno, ya cuando finalice ya haremos... Hablaremos, sí, sí. Hablaremos más largo y tendido. ¿Qué más? Bueno. Yo sé a dónde quiere llegar usted. Sí, yo quiero llegar al quemar. Cuando usted lo dijo... Oh, muchos qué bien. ¿Quién quiere hablar? Sí. Hemos hablado... Altavoz, qué mal. Hemos hablado de todo muy bien. Muy, pero muy bien. Y ahora... Lo hemos cuidado y no se me soltó la lengua por mí. No les dimos spoilers de nada. Nada, nada. Y ahora viene un quemar. Quemar, sobre todo para David. Sí, señor. Que yo le dije que esta sí es la última temporada de Elite. Venga, venga, tire. Octava temporada, última, 26 de julio. Tienen 40 años los muchachos de Elite. Bueno, algo parecido está pasando con Cobra Kai también y otras tantas. No se mete con Cobra. Bueno, y es el estreno que tenemos para este fin de semana en Netflix. Termina, es el final, 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 finalísima. Sí, espero. Y obviamente va a haber algún cameo seguro. Usted tiene la esperanza de que atrazca a alguien. Sí, yo espero que esté la marquesita. Nada más. Usted me avisa que está la marquesita, yo me voy a bancar la última temporada. Necesito la marquesita. Voy a hacer ese esfuerzo por usted. Sí. A mí me encanta mucho Valentina Ceneri, así que la vamos a mirar para... Tengo ahí noticias de Valentina, ¿eh? ¿En qué anda la joven Valentina? Hay spin-off del Marginal que se está llevando a cabo y va a estar esta chica. Con otros grandes actores argentinos también. Sí señor, se viene un spin-off bastante fuerte basado en la serie del Marginal. Que ya vamos a estar diciendo, falta mucho. Sí, sí, hay cierto paralelismo, podemos decir, en la primera foto con Vis a Vis, puede ser. Sí. La versión femenina. Y bueno, sí. Está bien basarse en éxitos también, ¿eh? Vis a Vis es una de esas series. Fue muy bien las primeras temporadas. Después, decadió bastante. Sí, sí, sí. Yo vi las primeras dos temporadas, me parecieron geniales. Y después, ya con el médico, empezó... La última, mejor no. Esto no habló de ciertas cosas. Bueno, este era el que mal. Ahora, no vamos a ir con un que bien. Claro. Porque por fin tenemos trailer. Tenemos un que bien, Tano. Tenemos un trailer de... Donde vamos a pelear. Bueno, esta va a ser difícil, ¿eh? Esta va a ser difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Es una biopic. Ya nos ha pasado. Sí, nos ha pasado con todas las biopics. De hecho, la de Amy Winehouse... No vino. Todavía la estamos esperando. Claro. Creo que viene en bicicleta. Viene en bicicleta todavía para que nosotros la veamos. Sí. Pero tenemos al querido Bob. Bob Dylan. Por fin tenemos la biopic de Bob Dylan. El primer adelanto. Cortito, ¿no? Cortito. Cortito de su famoso teaser. De un joven Bob Dylan. ¿Cómo inició su camino en la música? Siendo prácticamente un adolescente. La película se llama A Complete Unknown. Significa un completo desconocido. Sí, señor. Completamente desconocido. Qué bien que traduce, ¿eh? Sí. Lo felicito. Bueno. Ahora ustedes saben. Han escuchado y esto está grabado. ¿Cómo se llama? Estamos hablando literal. Hemos traducido literal. Sí, literalmente. Ahora, ¿cómo se llegará a llamar Bob Dylan? La historia de un fumón. No sé. ¿Qué sé yo? No sé. No mataste. La verdad que no puedo pensar un título alterno. La historia de Bob Dylan. El guitarrero. Ojo, ojo. El hombre del fork, no sé. Sí. Bueno. La cuestión es que aparece Edward Norton. El hombre de los runos. Sí. Aparece Edward Norton. Como el padre. Aparece este va a ser el padre de Bob Dylan. Sí. Es la especie paterna como la tuvo Austin Butter con el señor Tom Hanks. Sí. Y bueno. Interesante saber de cómo va a interpretar Timothy Chalamet a Bob Dylan. Y sobre todo la cosa que recordemos que Timothy Chalamet ya hizo un musical. Sí. De Wonka. Así que puede cantar. Sí. Por el tema de vos no hay que preocuparse. Lo hizo Aaron Egerton en Rocketman. Me parece que aquí también vamos a tener ojo con Oscar. La historia de Elton John también es interesante. Pero la de Bob es mucho más. Porque es un tipo influente. Los 60 no son los mismos sin Bob Dylan. Sí. No van a hacer lo mismo. Yo siendo fanático de los Beatles sé que hay un antes y un después de los Beatles. Antes de conocerlo a Bob Dylan y después de conocerlo a Bob Dylan. Pero esto es el comienzo de su carrera donde los Beatles están demasiado influenciados por este gran artista. Así que ese creo que es el gran adelanto. Todavía no tenemos fecha pero seguramente ya va a estar al caer la misma cuando aparezca el próximo adelanto. Y bueno, hemos cumplido nuestra tarea, querido David. Sí, señor. Y sobre todo de no espoilear a nadie. Vayan a ir al cine y ustedes hagan lo mismo que nosotros. Vean la película, disfruten, no pongan nada en redes sociales. Si la vieron digan me gustó y nada más. Y si pueden sacarse una foto con el Bocasa es mejor. Sí, si lo encuentran es bastante escurridizo. Es como que... Y había un glotón, había un glotón. Bueno, yo quedé manija con el señor Bromas. Y le traje el soundtrack oficial de este trailer que es el señor Nat King Cole. Nos vamos con el señor Nat King Cole. Sí, mejor forma para cerrar esto. One Smiling, cuando usted sonríe. Es así. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Gracias.